El Fondo Monetario y el Banco Mundial se encuentran reunidos esta semana en Washington en la tradicional reunión de otoño que reúne, valga la redundancia, a los bancos centrales y ministerios de Hacienda de casi todos los países del mundo. En este contexto, estos organismos han hecho un nuevo pronóstico sobre la economía mundial. Vamos a conversar sobre este tema con nuestro economista Majin Díaz. Buenas noches. ¿Qué nos están diciendo los organismos internacionales sobre las perspectivas de crecimiento de la economía mundial, Majin? Buenas noches. Efectivamente, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en el marco de estas reuniones que se realizan en Washington, acaba de hacer una nueva actualización de sus perspectivas sobre la economía mundial. Y lo que nos dice el FMI es que tenemos que esperar menor crecimiento en el mundo este año con mayor inflación. Y lo dice por tercera actualización consecutiva. Es decir, cada tres meses el panorama se ha ido complicando de acuerdo a los datos de los organismos internacionales. Entonces, hay un menor crecimiento o va a haber un menor crecimiento en Estados Unidos, en la zona euro y también en China. O sea, los tres grandes motores de la economía mundial. Y por eso el Banco Mundial también dice que podríamos estar a la puerta de una recesión a nivel global. Esa es la situación ahora mismo y las perspectivas de la economía que nos dice el FMI y el Banco Mundial. Majin, ¿y para el caso dominicano hay buenas noticias o no tan buenas? Para el caso nuestro, el FMI tiene un pronóstico de crecimiento de 5.3% para este año, muy superior al promedio de América Latina, que es alrededor de 3.5. O sea que por segundo año consecutivo vamos a crecer mucho más que la región. Hasta ahora, la desaceleración de la economía mundial no ha afectado ni las remesas, ni el turismo, ni nuestras exportaciones. Lo más sensato, eso sí, es esperar una desaceleración de nuestra economía en los próximos meses, en la medida que la recesión global se intensifique o la desaceleración que se está viendo en muchos países. Pero hasta ahora la economía sigue creciendo a tasas bastante buenas, sobre todo cuando se compara con otros países. Majin, gracias por ese análisis. Gracias por estar con nosotros.